Buenas noches Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminan durando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozó mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de tu vida Claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Claro que sufro, haber perdido tu amor Claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Claro que sufro, haber perdido tu amor Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozó mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de tu vida Claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Claro que sí sufro, haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Claro que sí sufro, haber perdido tu amor Yo he perdido tu amor